Por el centro del Consejo Mundial de Boxeo, versión Super Gallo, el diamante, le damos a la Barbie y a la Jackie, con unos shorts impresionantemente hermosos las dos. Los dejo por el auditorio, Fausto Gutiérrez Moreno. Escuchen señoras y señores, lo que es este combate, la verdad que es bestial lo que se está viviendo en este, insisto, tan esperado combate. No es necesario describirle quién es quién, ustedes saben perfectamente que la de negro es la Barbie y la de rosa es Jackie Nava. Así es de que, señores, señores, es una sensación indescriptible lo que vivimos cuando intenta conectar la Barbie Juárez con un voladito de izquierda. Siempre Jackie Nava con una guardia perfecta, con una técnica que derrocha, derrocha belleza. Las dos, insisto, ya en el corazón del cuadrilátero Emiliano, la distancia y la estatura favorece a la de la capital mexicana, pero dicen otros que el boxeo favorece a la nacida en Tijuana. Así es, coincido totalmente con ese comentario, pero creo y fervientemente que Jackie no es porque quiera, va a cortar las distancias y va a hacer la pelea adentro, adentro, mirando hacia abajo, mirándose los pies, muy al estilo del kickboxing que iba a practicar antes del boxeo. Completamente de acuerdo, mire usted la mirada de Mariana Juárez, va a intentar con el jab tener la distancia, sin embargo, el objetivo seguramente por parte de Jackie Nava será recortar distancia y castigar con combinaciones que lo sabe hacer además, no solamente pegando, sino también boxeando y retrocediendo. Miren usted la técnica, la plasticidad y lo que están demostrando las dos. Esto es boxeo, estamos esperando mucho tiempo por esto. Ahora, ahora conecta al cuerpo y la gente se pone de pie. Los tijuanenses celebran, gritan, aplauden, arengan y empujan a su peleadora. Conecta de llave ahora la Barbie, la Barbie Juárez. Una pelea que ha arrancado bien, ¿cuál round de estudio? Han esperado mucho, son 10 capítulos por cierto, y dos minutos cada uno, Miriana. Así es, 10 años he esperado por esta pelea. La Barbie dice que no sintió nada, pero es el señal de que sí sintió. Castigó el hígado, castigó arriba, y Jackie, Jackie, está haciendo lo que sabe hacer. Hasta ahora no ha tenido que intervenir Héctor Afú, el panameño. Uno de los referees reconocidos a nivel mundial. Intenta el jab, pero mire, la agarra en el camino. Contraataca bien y bonito la Barbie. Y tengo que decir, y voy a llevar las tarjetas si me lo permite, si es que encuentro mi pluma. Bueno, 10-9 me parece que fue para... Para mí fue Jackie Nava. Para mí fue Jackie Nava una pelea que creo que puede estar en este tono. No creo que va a llegar a explotar al nivel de que las dos empiecen a agarrarse agarrotadas a palazos y a puñetazos. Pero sí creo que como manejó este round de Jackie Nava, es decir, caminando el ring, mirando hacia abajo y levantando con ese jab, se puede manejar la pelea. Y ya está, completamente de acuerdo. El público emocionado a más no poder. Se viene el segundo capítulo y en lo que regresan, y escuchamos ahí las instrucciones, hay que recordar que el debut de Jackie Nava fue el 29 de mayo del 2001. Allí en Honolulu, ganó decisión unánime ante Vicky Koussi. Y por su parte, Mariana debutó en 98, el 22 de mayo, noqueando a Virginia Esparza. Vámonos por el segundo round. Todo listo. Apu dice, vámonos. Las dos listas y prestas para entregarse con todo. Inmediatamente, cuando suena la campana, entra Jackie Nava con un recto a la zona blanda, a la zona del abdomen. Miren usted la diferencia de guardias. Bien cuadradita Jackie Nava. Y la Barbie un poco más suelta por la distancia de brazos, tratando y buscando conectar en forma de jab. Sin embargo, ha recortado muy bien la distancia Jackie Nava. Bien, ahí lo hace, conectando a la zona blanda. Y ahí conecta la parte de la cara izquierda, digamos, del rostro. En cuanto al lado izquierdo se refiere. Pero la verdad que muy bien lo de Jackie es el momento, recortando distancia y contraatacando. El volumen de golpes pertenece a la de Tijuana. Así es. Pero Barbie empieza a llavear, empieza a llavear abajo y uno arriba, plantando esos golpes de buena manera. La de Tijuana la encuentra en la guardia derecha. Ahí está. Viene Jackie, se le entrega el auditorio. La conecta al rostro sin misericordia alguna. Cuatro golpes con Tedes de aquí de ringside al rostro de Mariana y sin ninguna respuesta. La verdad es que la velocidad de Jackie se nota. Sin embargo, el corazón de la Barbie es bestial. Vaya derechazo, limpio, púlpura, inmaculado. Aterriza perfectamente en el target, en el objetivo. Insisto, el boxeo está favoreciendo a Jackie Nava. La velocidad y la puntería también. Se ve un tanto complicada Mariana en la distancia, Emiliano. Sí, ahí Mariana Finta que va con esa derecha. La calienta mucho y Jackie bien con ese jab vuelve a sacarla. Ve usted, gancho, derecha y lo levanta con Oper. Conectando bien la tijuanense, demostrando que va a defender su casa con todo. A ultranza, vuelve a conectar a la derecha. Vaya pelea que tiene Jackie. La distancia, el boxeo. Mire usted la seriedad, la concentración. A prueba de todo. A prueba de bala, a prueba de todo. Insisto, la concentración de Jackie que conecta suavecito de gancho y poco a poco va destruyendo. No necesita golpes fuertes. Y ahí la envía para atrás. Y la hace repostar. Se ve en malas condiciones. Mariana, la Barbie Juárez. Y es que el izquierdazo fue impresionante. Agonizando el capítulo Emiliano. Emocionantísimo. Se terminó el segundo, se terminó el segundo. En el auditorio Fausto Gutiérrez Moreno. Jackie Nava luciendo como los buenos vinos. Entre más pasa el tiempo, mejor. Los dejo con esta que es la acústica del auditorio. Este es el auditorio Fausto Gutiérrez Moreno. El municipal aquí en Tijuana, Baja California. Créanme que lo que se vive es bestial. Los dos rounds arrancaron alaridos desde el corazón de los tijuanenses, Emiliano. Así es. Y no menos importante, vámonos con la tarjeta de Ernesto Amador. Yo tengo 20-18 hasta el momento. Los dos primeros capítulos los tengo a favor de la de Tijuana. Ahí está. Jackie recibiendo instrucciones de lo que es Mario Mendoza. El arquitecto, su esposo. Raúl Robles, su preparador físico. Y Miguel Reyes, su manoplero. Jackie Nava por parte de todo lo que miren en ese erauco. Lo vuelvo a repetir. Y con los volados, Jackie en formita de gancho. Conectó a Mariana en varias ocasiones. La velocidad le está haciendo mucho daño a la peleadora de la Ciudad de México. Cuidado, dice Hector Afun. No empuje. No haga sumisión, por decirlo de alguna manera. Bien la mano derecha de la Barbie. Retrocede momentáneamente Jackie Nava que ya sangra de las fosas nasales. Bien la mano derecha de Jackie. En este capítulo parece que sale mucho más decidida Mariana. Pero se lleva el izquierdazo que la hace retroceder por el impacto de la SID en Tijuana hace 41 años. Pareciera una chamaca de 15 por el físico y por la garra que le pone a cada entrenamiento. Y bien finta y aquí Nava. Bien finta es lo que está sabiendo hacer. Hay finta que va con un upper y se están enganchando. Están bajando las dos mexicanas, las dos guerreras. Las dos más perras. Mira usted lo que está haciendo ahí Mariana, la Barbie Juárez. Sabe que hay preocupación de Jackie por el tema de la nariz y el sangrado. Y va para adelante. Sin embargo Jackie ahora retoma el tiempo cuando se lleva tres yaps al hilo. Bien la mano derecha. Jackie Nava está esperando cuando ataque la Barbie para chocar y aprovechar las dos fuerzas. Ahí falla el derechazo. La Barbie, cuidado que está corriendo mucho peligro por los embates de la tijuanense. Que ha despachado a 16 por la vía del grupo de formos. En contrafarte, la Barbie y la Barbie Juárez han oqueado a 19 de sus 55 victorias. Sangra Jackie, pero creo que los mejores golpes también son de Jackie. Mariana incitándola a que venga. ¿Por qué? Porque la quiere cachar con esa mano derecha que ya la hizo rematar a Jackie. Jackie, pero Jackie vuelve con el oper, vuelve con el volado. Y ese reto tan bonito que tiene por debajo de la guardia. Hay un gesto muy interesante por parte de Jackie Nava. Mueve la mano derecha, engañándola cuando quedan 10 segundos. Y después la remata. Qué intercambio, qué barra, qué galleta. Qué barra derecha. Y de los dos lados, la verdad que se están entregando con todo, con todo, con todo. Y miren ustedes, quieren cerrarlo con Morgatilde. De ahí las redes sociales. Están respondiendo. Bueno, creces. La expectativa se ha quedado corta. Ellas dan más siempre, Emiliano. Ahí están estas guerreras que están haciendo valer cada boleto de más de 3 mil personas que se dieron cita. Aquí en este auditorio. Creo que Jackie está tomando el control. Pero los empates de Mariana también son duros. Hay que decirle, la que está sacando es la tijuanense. Pero bueno, si seguimos con este ritmo de pelea, creo que favorecerá a la mexicana nacida en Tijuana, que trae mejor condición por lo visto en la suerte. Tengan mucho cuidado, además con la distancia, el alcance de la Barbie. Es muy peligroso. Vamos con la tarjeta. Yo tengo 30-27 ahora a Jackie. 30-27 la local. ¿Tú? Misma, misma tónica de la pelea. Yo solo quiero decir gracias a las personas que están viendo este pay-per-view en Spanglish. Gracias por ver. Otro rato está llegando. Otro rato está llegando. Otro rato está llegando. Y más motos. Bien, la mano izquierda en dos ocasiones. Al cuerpo y luego al rostro por parte de Jackie Nava, que se ve en mucha, mucha forma física. La verdad que creo que se recuperó mucho más en libraje. La Barbie se nota mucho de ayer cuando dieron el pesaje. 120-600 y 120-900. Estuvieron por debajo prácticamente una libra de la 122 del título que está en juego, el Super Gallo. Así es. Habrá recuperado cerca de 10 libras, Jackie Nava, una 7. En esta que casi dan la división ayer por unas cuantas libras de los gallos. Esa mano izquierda la tiene molesta. Ella sola se pega. Me refiero a la Barbie. Recibió el izquierdazo y sabe, sabe que está acusando recibo. En tres ocasiones. Allá abajo conecta también. Engancho al hígado. Qué bonito lo que estamos observando. Dos mujeres que se están entregando con todo. Cuando ahí los separa Héctor Afun. Vamos a ver si el jab pudiera ser la llave para cualquiera de las dos. Sí, Jackie manejando la distancia. Y entra lo Mohamed Adelí con ese juego de pasos que no lo vio venir. Mariana Labarro y Juárez. Mariana está fallando mucho. Vaya derechazo. Olimpio Pulcro y Maculado. La poso en malas condiciones aunque reaccione rápido. Vuelve a conectarle la derecha. Y ahora el ganchito. Y ahora la combinación bestial. Qué bárbaro. Qué velocidad está mostrando Jackie en este round. Y no puede contraatacar la Barbie. Ahí se lleva un derechazo. Intenta a la zona blanda la capitalina. Pero responde inmediatamente la del norte de la República Mexicana. Con un gancho de izquierda. Más cachetadas que derechazos. Lo que tira la Barbie. Así es. Más cachetadas ahí sosteniendo a Jackie. Que la tiene abajo y le tira un tipo de gancho con la derecha. Pero bueno. Sigue y se lleva. Se lleva los abucheos. Y rápido Jackie. Métese. Derechazo. Muchos decían que la potencia y el alcance de Barbie sería la clave. Yo me inclinaba ligeramente por el boxeo de Jackie. Y hasta el momento no hemos fallado. Aunque tira lastimada la nariz. Quedan 10 segundos en este capítulo. Cuidado, cuidado, cuidado señoras y señores. Porque esto se está poniendo sabroso, sabroso, sabroso. Un combate bestial. Y allá van. A la roja Jackie. Y al azul la Barbie. Así es. Se acabó el cuarto. Se acabó el cuarto round. Y Héctor Apule llama la atención a la Barbie. Jackie ya va concentrada. Se sienta. Hay que decirlo. Mariana ha quedado con concentración muy cerca de Jackie. Allá en el Estado de México. No se ha sentado. No ha tomado el banquito. Mientras que Jackie Nava se sienta. Junto con su esposo Mario Mendoza y Raúl Robles. Que le hacen todo el tipo de vacilinado. Y de quitar el líquido vital. Temuaya fue la casa de la preparación de Jackie Nava. Y el centro ceremonial Otomi. Fue la casa de la Barbie. La saludé a las dos en aquella zona. Y la verdad que caray. Es excepcional la condición física de las dos guerreras. Así es. Hasta el momento no nos han dado o dejado de hablar. Creo que la concentración de las dos está al máximo. Barbie se cachetea cada vez que le entra un golpe. Y Jackie se ríe cada vez que le entra uno. Así que las dos jugando su parte en esta gran pelea que tenemos aquí. Completamente de acuerdo con ustedes. Allá las llama a Fum al corazón del cuadrilátero. Y vámonos. ¡Gol! ¡El oro de derechazo! Y míralas a las dos. Mirada con mirada. Aliento con aliento. Puño con puño. Corazón con corazón. Y la verdad que es una entrega total. Vaya derechazo para abrir boquita en este ya quinto capítulo. Está presionando muy arduamente esta que es Jackie Nava. Vuelve a conectar la derecha por encima del hombro. Y no responde. Y no responde la Barbie. Así es. La Barbie está quedando como momia. Literalmente no ha podido darle respuesta a esto que es Jackie Nava. Sí ha tratado. Pero no ha podido. Interesante lo que está intentando ahora Mariana. Con el jab. La distancia. Que es lo que le conviene. Sin embargo, capea el vendaval. Inmediatamente Jackie Nava. Se está quitando los embates. Sin itarda ni perezosa. Contraataca. Ahí la derecha desde arriba. Ahora Barbie conecta un bello uppercut al rostro de su rival. Ahora conecta el cuerpo. Y se bajan. Cruzan ganchos. Izquierda. Las dos al mismo tiempo. ¡Uy! Esa izquierda aterrizó fuerte. Y las piernas tambalean por parte de Mariana. Que retrocede. Y quiere recuperar gas. Quiere recuperar aire. Porque sabe que la izquierda de Jackie le hace mucho daño. Así es. Jackie haciendo su juego de pies. Dominando el centro del ring. Y Mariana se está quedando con los brazos muy cortos. Porque ni está ya viendo de manera constante. Que deja que Jackie entre en la guardia. Y con ese uppercut abra merienda. ¡Uy! Conectando a la zona blanda. A la zona hepática. Y ponga mucha tensión en la mano izquierda. En forma de gancho al rostro. De parte de Jackie Nava. No pierda un solo momento de ese accionar. Esa mano izquierda es a la que me refiero. Y mire cómo se bajan uppercut. A la derecha gancho. Repite la dos en la izquierda. Y ahora en dos ocasiones a la derecha. Sí. Si no le gusta el filorillo. Le receta dos gigas y hasta cuatro. Dice la local. La está pasando mal. Mariana Lavares y Juárez. Las campeonas del mundo. 112 y 118. Recibe uno, dos. Y mire usted cómo anda. Atento ahí. El tercero sobre la superficie. Y cierran a tambor batiente. ¡Qué bárbaro! ¡Qué guerra! ¡Qué batalla! ¡Qué agarrón! Así es. Se fue el quinto. Se fue el quinto asalto. Pareciera que tiene total dominio en este momento. Yaqui Nava de la pelea sigue con una buena condición. Mariana porque no se ha sentado. No ha pedido el banquito. Mientras, mientras. Que Yaqui se sienta y toma instrucciones de su esposo Mario Mendoza. La tarjeta, señor Ernesto. Yo tengo 50 para la peleadora nacida en Tijuana y 45 del otro lado. Creo que no hay duda si acaso tal vez habrá tomado algún round Barbie Juárez de los parejos. Pero yo también coincido que la tarjeta debe ser para Yaqui Nava en estos momentos. Que le ponen vaselina adentro de la nariz para tratar de parar el sangrado. Esa conversación del arquitecto y la campeona del mundo es bestial. Cuántos años, cuántas esquinas, cuántos combates, cuántos rounds. Toda una vida juntos mismo dice Yaqui Nava como marido y como entrenador. Vámonos por más. Yaqui arranca con todo desde el principio y más cautelosa Mariano La Barbie Juárez. Vean ustedes la forma de llave, el óper. Óper de izquierda, cancha de izquierda. Sin respuesta alguna. Me parece que el contraataque no está siendo lo mejor para Mariano La Barbie Juárez. Tendría que contraatacar más o buscar la iniciativa. Insisto mucho en el jab. Le ha faltado esta noche el jab a la campeona mexicana. Me refiero a la de la capital mexicana. Así es, está quedando corta Mariana. La distancia no lo está recortando. Yaqui hay finta que va con derecha, da un paso lateral. Y mete a la izquierda que es fallida. Por parte de Yaqui. Cuidado que hay un cabezazo. Accidental, pero cabezazo. Se duele del tabique nasal. Mariana, o no sé si es del labio superior. Cuidado con eso. Seguramente cuando acabe el verano vamos a ver la repetición. Pero, a ver, no hay intención. Pero es un cabezazo que sí la hace que se maree. No sé precisarles si es el tabique o es la boca. Pero obviamente esta guerrera no se va a dejar y va por todo. Va por todas las canicas Mariana Juárez hasta que visita la esquina. Va a subir un doctor de la comisión al parecer. Sí, sube el doctor de la comisión a revisar a Mariana. Van a revisar el tabique nasal. Ahí está sangrando ya, lo puedes ver del lado izquierdo. De terminar la pelea nos iríamos a las tarjetas. Por supuesto, porque ya es pelea oficial después del cuarto. Así es. Jackie Nava no lo puede creer. Intuye que está tomando tiempo su rival. No creo que quiera detener el combate de la peleadora capitalina. Ahí a Fulos ya las llama al corazón del bailate y vámonos. Seguramente después del cabezazo debe estar mareada la Barbie Juárez. Cuidado con la mano izquierda de Jackie en forma de upper. Y ese gancho de izquierda, Emiliano. Así es. Jackie pendiente. Jackie pendiente de lo que también puede hacer Mariana. Que está dormida. Pero puede exportar ese león rasurado. En cualquier momento puede despertar la capitalina. Ya viendo. Gancho de Mariana conectado sobre Jackie. Nava con ese gancho tan bonito que tiene y elegante de mano izquierda. Vaya cambio de guarda por parte de Jackie. Hace que conecte bien y bonito la mano izquierda. El gancho me parece que ha sido la llave. Ni siquiera el upper. Más bien el gancho de izquierda por parte de Jackie Nava. Va al hígado, va al rostro y va a la derecha. Qué combinación y qué timing tiene esta noche la exmonarca 118 y 122. Viejos dos cerros, dicen Mariana y Barbie. 41 años para las dos. Me lucen intactas. Con toda esa experiencia. Y mucho cuidado, señoras y señores, con el local. Que mucha gente no lo vaticina, pero puede aparecer esta noche. Y es que la acumulación de castigo puede ser muy peligrosa. Miren la mano derecha. Está sangrando profusamente de las fosas nasales la Barbie Juárez. Debido aquí el cabezazo accidental que le puede restar condición física durante el combate. Terminó uno más. Se fue el sexto. Se fue el sexto, Rona, aquí en el auditorio. Jackie luciendo como en sus mejores tiempos. Y me refiero hoy. Hoy luciendo mejor que nunca. Mariana con una buena condición. Pero no ha podido dominar la zona hepática de Jackie. Para tratar de hacer que se enconche y deje de entrar. Y esos cambios de guardia que apenas lo está metiendo y tratando de implementar. Bajo que Mariana ya está recibiendo castigo. Afortunadamente las dos esquinas en cuanto a los Cotmans están trabajando de manera maravillosa. You need to watch the Cotmans in both corners. I mean, great fight until now. It's unbelievable. Una pelea digna de los libros de historia hasta lo que llevamos ahorita. En seis capítulos. Se viene el siete. Se nos está acabando la pelea. Esta que es histórica aquí en Tijuana. 60-54 hasta el momento las tarjetas no oficiales de Emiliano y Ernesto Amador. Las llama ahí a Fua el corazón del cuadrilátero. Bien. A la zona blanda conectando. Vamos a ver qué intenta Mariana Labarby Juárez que seguramente no se querrá quedar con todo el castigo que ha recibido. Tiene que buscar algo más, combinaciones. Insisto mucho en el Jack por parte de la capitalina. Pero Jackie Nava moviendo bien el cuerpo. Haciendo una especie de péndulo. Conecta bien. Mira usted. Buscando la zona hepática. Inmediatamente Barbie dice no pasa nada. Así es. Bien bajado ese hombro por parte de Barbie. Pero la puede levantar en cualquier momento Jackie. Ahí mostraba el uppercut que es peligrosísimo por parte de la Barbie que se lleva tres embates sin respuesta. Ahí cruzan ganchos nuevamente. Qué pelea, qué tirotototote estamos observando. Es bestial. Mire usted. Bien asentada en el boxeo. Jackie Nava pero sabe perfectamente que un uppercut, un derechazo puede cambiar todo, todo, todo. Y la forma en la que toma distancia Jackie en cuanto siente que la pierde. Métese Jack y pone sus guantes por debajo de la mandíbula. Y vuelve a caminar el ring de esta manera impresionante como le ha hecho durante estos siete saltos. Hay una ocasión importante. El terreno de los golpes fallidos me parece que la que ha fallado más es la Barbie. Creo que ha sido más precisa Jackie Nava. Y ahí lo vemos. Mire usted cómo ya vea, cómo conecta, derecha, gancho, busca la zona hepática. El repertorio pues es mucho más amplio por parte hoy esta noche de Jackie Nava. Así es. La baraja que presenta Jackie Nava es inconmensurable. Y ahí la conecta. Cuidado. Puede ser que la haya puesto en malas condiciones. La verdad que es increíble lo que está sucediendo, señoras y señores. Muy, muy, muy interesante lo que estamos viendo. El combate se está desenvolviendo a toda metralla, a toda galleta. Y mire usted, hay que decirlo, en el corazón del cuadrilátero donde solo las valientes se fan. Así es. Ahí en mero, en medio de la zona. Las dos danos se metralla. Y dice, no pasa nada. Pedía un cabezazo y finalmente me parece que detiene antes el capítulo. Una cosa extraña. Se distrae la Barbie y conecta con todo para llevarse a otro round la peleadora tijuanense. Vaya distracción. Mientras el referee no te pare una pelea o no te diga stop, la pelea continúa. Protégete en todo momento, Miriano. Protect yourself at all time. At all time. Vasco en el octavo asalto. Ya aquí sangrando las fosas nasales desde el segundo asalto. Buen trabajo por parte de Mario Mendoza, que su trabajo no es ser doctor, sino marido, arquitecto. Y aparte, ser y tratar de cuidar a Yaqui Navarro. Y por su parte, Mariana, que todavía no toma asiento bien paradita, quiere decir que tiene una muy buena condición. Y trabajándola también. El público expectante. Los alaridos todavía guardados en la garganta porque los sueltan cada que arranca un round más. Y hablando de rounds, todos han sido excepcionales. Es increíble la entrega. Ya son dos cabezazos no intencionales, diría yo. Y suelta la campana. Y va por más. Intenta en forma de jab en tres ocasiones. La Barbie que sabe que debe ir en las tarjetas por abajo. Pero va a buscar con ese corazón que la distingue. Con esa garra que le ha hecho campeón en dos ocasiones. En la 112 y en la 118. Recuerdo una de las declaraciones más polémicas de la Barbie. Dijo, si yo peleara con los rivales que han peleado la Serrano, ya tendría diez títulos. Así es. Y se bajan las dos. Se bajan las dos en el centro del ring. Yaqui con ese boxeo excelso. Y Mariana tratar de seguir llaveando y mantener un round parejo. Izquierda, derecha. Y contraataca la Barbie. Una pelea maravillosa en el marco de la 122. Las dos por debajo de la división de los Super Gallo. Aquella que dominaba también mi querido compadre Israel Magnífico Vázquez. ¡Ven a la zona blanda! Y ahora el jab le está cobrando al 3 por 1. Cuando pega a Barbie, riposta yaqui. Mira usted la velocidad. Y se quita. Y hace un bending, y hace un rolling excepcional. Se queja nuevamente de los choques y de los cabezazos la Barbie. Le conectan un óper claro, limpio, púlculo. Además, inmaculado. Yaqui ya con un boxeo impresionante. Vuelve a cambiar de guardia y la agarra con el óper. Y Mariana sabe que no está sabiendo darle lectura a estos cambios de guardia impresionantes de yaqui. La gente se soltó con todo aquí en Tijuana. Y ustedes lo escucharon. 30 segundos por delante en este octavo capítulo. Quedarían dos por delante y esto es una delicia. Boxeo del bueno. Lo sabíamos, no venía a jugar. Y es que siempre lo decimos. Se puede jugar fútbol, béisbol, básquetbol. Ping pong, canicas y hasta la Barbie. Pero no puedes jugar boxeo. Y esta noche lo demuestran. Así es. Yaqui otra vez con ese óper. Ya está agarrando un poco más de confianza. Que da esos cambios de guardia. Ahí está otra vez. Finta y vuelve con ese largo jab que lo caracteriza. Pero mucho cuidado con la mano derecha. De la Barbie. Que se paja. Que se entrega. Qué bárbaro. Hay que aplaudir a estas dos guerreras que se están dando con todo. Estamos viendo a las hijas de yaqui que se emocionan. Pero a la vez sufren. Es increíble cómo viven la pelea las hijas de yaqui Nava. Así es. Saben que su mamá está haciendo el trabajo pesado, el trabajo sucio. Arriba del ring para ganarle a Mariana la Barbie Juárez. Y ser campeona del Consejo Mundial de Boxeo. Versión diamante. La tarjeta de Ernesto Amador. 80-72. Vámonos con el noveno. Ha intentado a Barbie, pero le ha faltado distancia. Y la verdad que los contraataques y la combinación de golpes de yaqui ha sido bestial. Así es. Yaqui boxeando. Disculpen el término, pero muy elegante. Muy elegante como lo sabe hacer yaqui en sus últimas peleas. Y creo hoy dando cátedra a Mariana hasta lo que van en ocho asaltos. Vamos a ver qué le indica a la esquina a la Barbie Juárez. Ahí la detiene momentáneamente Héctor Afú. Suena la campana. Vámonos por el noveno, señoras y señores. Uy. Entró con tres golpes. Una rafa, una metralla, una andanada. Una andanada de golpes bestial lo que se está viviendo en este escenario. Bellísimo. El Auditorio Municipal de Tijuana. El Fausto Gutiérrez Moreno. Pareciera mentira, pero ya están las dos ya en el noveno. ¿Y cuánto esperamos por este combate? Y mira la combinación de golpes. Un jab, como dicen, la easy jab. Un jab un tanto suelto, flojo por parte de Mariana. Así es. Y yaqui con ese jab que sí lo tira y vuelve a aganchar al hígado. Se la está cambiando. Arriba, abajo. Y cuando no, son los dos. La gente, como dicen en un lenguaje coloquial, se desgañita, grita con todo. Y la verdad que es bestial lo que estamos observando. Ahí, insisto, las dos fajándose con un corazón que no les cabe en el pecho. Es bestial lo que estamos observando. Dos ya por parte de la Barbie. Inmediatamente la riposta. Le regresa la medicina. Le dice, aquí estoy. Uy. Ese recto de izquierda fue peligroso. Acusa recibo. Y vuelve ya aquí. Y le conecta en seis ocasiones y mucho, mucho cuidado. Yaqui Nava está conectando ese recto de izquierda. Fíjate, Miriano, la cosa. Está cambiando de jab a recto de izquierda que es taladrar bestialmente. Así es. Y en el momento que empieza a mirar con esos mismos jabs o rectos al cuerpo, creo que a Mariana se le van a acabar las piernas. Ya con un solo round por venir el décimo y terminando el noveno. Está quitándose muy bien los golpes yaqui Nava. Intentando más con corazón que con boxeo. La Barbie mete buena derecha a la zona blanda. Ahora vuelve a conectar con esa mano derecha. ¿Qué es lo que tenía que hacer al cuerpo para restarle piernas a su rival? Sin embargo, parece tarde. Y mire usted las combinaciones. Se desbalancea literalmente la Barbie. Por el embate y por supuesto también por las combinaciones. Quedan diez segundos para adelante. Así es. Fintando. Cierra el round Fintando. Ya Mariana no sabe cuándo va a entrar porque está pintando. Y sí, Mariana, cuando pinta, se hace hacia adelante pensando que la va a cachar. Un aplauso enorme nuevamente. Se ven agotadas las dos, pero debo decir que la que más agotada se ve, sin duda, es la Barbie. Así es. Mariana que es, aunque no se siente, creo que simplemente significa que ella no quiere darse por vencida. Que ella quiere aparentar que todo está bien, aunque todo esté bien, pero en las tarjetas creo que no va siendo ganadora. Mariana, la Barbie Juárez. Se viene el décimo. Ya aquí luce, luce y luce perfecto el día de hoy. Se viene el último capítulo. Y mire usted esta imagen que va a ser recordada por años y años. El dúo dinámico. Pareja en todo sentido, en el boxeo, en la vida. Matrimonio muy sólido. Una campeona excepcional e histórica. ¿Dónde coloca la vida, Mariana? ¿Dónde coloca la vida a la Barbie esta noche? Así es. Sin duda, sin duda. Se viene el último. Prometió revancha a Barbie. Veremos si promete revancha también, Jackie. Y se viene el último capítulo. Y chocan los guantes de manera bellísima. Y a tirarse con todo, dice Jackie Nava, que ni tarda ni perezosa. Arranca con toda la galleta del mundo. Se ve preocupada la Barbie. Sabe que no va bien en las tarjetas. Pero su corazón no la va a dejar de empujar. No la va a dejar de impulsar. Va a entrar con todo, seguramente. Sin embargo, mire usted. En dos ocasiones el hopper. Lo vuelve a conectar Jackie. Busca a Mariana en forma de jab, pero no alcanza. Entra antes el jab de la Barbie. Debo decir de Mariana. Así es. Jackie ganchando otra vez más. Otra vez vuelve con el gancho abajo y sube con el gancho arriba. Mariana no se ha aprendido esta fórmula que le está dando tanto resultado a la timarense. Cuidado con esos choques. Me parece que la idea es el contraataque. Está teniendo distancia y está buscando un golpe bestial que pudiera encontrar inclusive el nocao. En el cambio de guardia es donde vienen los choques. Veremos si vuelve a cambiar porque también queda muy frontal Jackie Nava. Completamente de acuerdo. Y cuidado con esos choques. Nos queda un minuto por delante de esta histórica pelea. Un minuto para ir. Esto es increíble. Esto es historia. Esto es boxeo. Fron Tijuana para el mundo. Vuelve con ese gancho por encima. La distrae con el recto y con el gancho no se cuida Barbie. La Barbie le pide que se fajen. Y acepta el reto y la invitación. Inmediatamente Jackie Nava. Miren usted cómo se mueve. Plasticidad total. Boxeo exquisito. Si habláramos de comida sería caviar boxístico sin duda. Esto no son enchiladas. Esto es caviar. Y caviar del fino. 25 segundos por delante. No sé si aparezca el nocao. Lo veo difícil Emiliano. Parece que se esfuma la posibilidad de nocao. Pero de que esto es una gran pelea. Es una gran pelea. Vienen los últimos 10. 10 segundos por delante. Agonizando señoras y señores. Ahí la mano derecha por parte de Jackie. Responde Mariana a la Barbie Juárez. La princesa azteca conecta derecho a izquierda. Y al final de cuentas celebra. Ella sabe que se llevó la noche en un peleónonononononononononon. Enorme. Enorme, enorme. Allá van a saludar a las esquinas contrarias. aparece la Barbie en la roja y Jackie aparece en la azul se terminó la pelea y Jackie está en frente de su gente sabe que ha hecho una gran noche y sabe que se ha llevado la victoria en las tarjetas sabe perfectamente que se llevó la pelea una gran noche la que ha tenido Jackie Nava me parece que Barbie optó por más tonelaje y más fuerza Jackie aguantó vara no se excedió en el peso y dio una cata de la devoción me parece así es Barbie con esos kilitos que pudo rehidratar no se vio rápida todo lo contrario de Jackie que con los cambios de guardia todavía se veía de una manera mejor y aún así quedando frontal seguía dando cátedra de boxeo en frente de Mariana vamos a pedirte que estés pendiente de las tarjetas para que las anotes y nos las hagas saber por favor así es ahí estamos viendo los mejores momentos ahí está esa maquinita tan típica del estilo mexicano de Jackie cerrando, cerrando y la victoria sabía que se la llevaba en la mano de Raúl Robles Manuel Reyes y su esposo del arquitecto Mendoza y su esposo del principio vale vale no vale alegria encourage a Gracias. 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 Todo listo, señores y señores, para el anuncio oficial. Están entregando las tarjetas para saber quién es la poseedora del centro diamante del Consejo Mundial de Boxeo en el marco de la 122 de Brasil, el Super Gallo. El público literalmente de pie aquí en este... Fausto Gutiérrez Moreno, el Auditorio Municipal de Tijuana. Este es Tijuana, este es Boxeo. Están listos para... para escuchar el anuncio oficial. Ha tardado un poco este momento, William. Así es. Los jueces nos están haciendo emociones de momento. El Auditorio Fausto Gutiérrez Moreno, que sigue lleno, para festejar la victoria. que pareciera... El Yáquina. Una pelea histórica que esperamos por años, Emiliano. Así es. Años y años. Entre décadas, podríamos decir, esta pelea que por fin se da. Decía Mariano, no se ve si se da en Mosca, en Mosca Gallo. Por fin se da los... Ahí viene la anuncio oficial. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a combate! ¡Tenemos la decisión de los jueces! ¡No, si no, es un fuerte aplauso! ¡Pero muy fuerte aplauso para esas dos lejenas! ¡Vamos a defender, por lo mismo! ¡Vamos a defender! ¡Vamos a defender! ¡Vamos a defender! La barraMP shines. ¡Vamos a defender! Esto es lo fr Processo y nuta, por este gran vengo y bateï. Rey Danseco 97-93, 97-93. Y pues Marmito, discursion 99-94, 99-93. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. ¡Ven! 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 Pues esta, 190, 97-93, 99-91, Emiliano Levares. Así la vimos. Así es. Qué noche hoy la que se vivió aquí en Tijuana. Siendo benévolos todavía un juez creo. 97-93 con Mariana. Qué pelea la que se vivió hoy aquí en Tijuana. Gana la local y ahí se pone esa camisa que tenía que volver. La del Consejo Mundial de Boxeo. Que no había vuelto desde el 2018. Allá aquí nada. Además la primera campeona del Consejo Mundial de Boxeo Emiliano. Así es. Así de sencillo. Donde hizo su primera defensa. Gana el cinto diamante del World Boxing Council. Presidido por el licenciado Mauricio Soleimani. Así es. Así es. Fue la primera tarde.